Pues básicamente estas explotaciones, la mayoría, dado que la rentabilidad no nos la llevamos nosotros, sino el distribuidor, el del lineal, pues básicamente muy pocas explotaciones podrán hacer frente. Yo calculo un par de meses, tres, como mucho. Ten en cuenta que la venta de corderos prácticamente para nuestras explotaciones es la inversión de seguir con ella adelante. Entonces ahora mismo estamos bloqueados, muchos no podrán hacer frente a los gastos, que son muchos, y quien haya sido un poco previsor o tenga un poco más de colchón, pues podrá hacer frente si acaso. Pero de entrada tenemos que estar concienciados de que ganancias ahora mismo cero. Nos decía que el problema es el principal, bueno, usted por ejemplo no gana más, ¿no? Explíquenos un poco. Eso es. Nosotros ya de por sí en la situación que había normalmente antes de esta crisis, íbamos muy ajustados. Simplemente apenas cubríamos, podíamos cubrir costes de producción, de mantenimiento. Ahora, ahora los precios, bueno, directamente muchas veces, o sea, muchos días no han tenido cotización, y entonces el intermediario, pues ha habido algunos casos que ha aprovechado para comprar muy, muy a la baja, para darlo salida. Entonces, al final, en una crisis deberíamos de sufrir todos, y si a mí me van a pagar muy poco por un lechazo, eso debería haberse reflejado en el lineal, en el producto final, es decir, de esa manera, yo seguiré sin ganar, pero por ejemplo el cordero sería más accesible, sus precios más asequibles, y podrían entrar en la cesta de la compra de la gente semanal y no tratarlo como un producto estacional.